Hey, muy buenas a todos, estamos de vuelta con un nuevo vídeo Y en el día de hoy vamos a jugar una nueva partidita Como estáis viendo, una avalancha Con nieve, vamos a ver si conseguimos Ganar, porque lo he puesto un poquito de extremo Y el que llega a dos rondas Gana, tal cual, es decir Me la he jugado, igual ahora nos hacen dos rondas Así tal cual, como mola tío ir subiendo Y que vaya como Salpicando así la nieve, en serio, está muy muy guay Venga, venga, hay que ir con cuidado Por cierto, os recuerdo que en la descripción tenéis Una página de juegos En la cual vais a poder conseguirlos muy muy baratos A un precio bastante bueno, y ahora hacen un montón De ofertas que os pueden venir muy muy bien Por ser esta época y todo Y como digo, la página es bastante fiable, os llegan los juegos En cuanto los compráis, cualquier cosita Que pidáis, porque también hay Para conseguir lo del Playstation Plus Lo del Xbox Live, un montón de cosas Que están a un muy buen precio, en serio Y están muy bien, como digo, así que la tenéis Por ahí por la descripción, echadle un vistazo a esa página Que es una pasada Así que venga, vamos allá, creo que ya lo han tirado todo Por lo tanto, podríamos llegar arriba A ver si tenemos suerte y conseguimos Matar a alguno, porque creo que eso Mira, si eso me da y me mata Yo ya de verdad, eh, cojo a este hombre Y le... Vale Vale Cuidado Cuidado porque parece que todo esto está hecho Pero en realidad no Y cuidado porque ese puede explotar Y con la mala suerte que yo tengo Igual me da y todo Sí, sí, sí Es que seguro que me daría Vale, hay que tener cuidado Hay que tener cuidado aquí Porque claro, cuando llegamos aquí ya nos ven Ya nos ven Ya nos ven Entonces seguramente que nos puedan matar Vale, con cuidado Vale, vale Me han quitado, me han quitado todos los Lanzamisiles Ahora me toca a mí Ponerme aquí así de sniper Vale, he visto ahí uno Vale Vale Vamos Vamos Ese muerto Vamos Venga, dispara No, pero, pero Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Media hora para recargar, tío Es que yo flipo Yo flipo Qué rabia, tío Tarda muchísimo La verdad que es una... Es una cagada que tarde tanto Vale, creo que a ellos Solo les queda uno Por lo tanto Confío en mis compañeros Vale, por lo menos Hemos matado a uno Y hemos podido ayudar Pero el otro, en serio Qué rabia, tío Qué rabia que no haya muerto Vale, viene por aquí Lo matan A ver, compañeros A ver, compañeros Que quedáis tres No sé por qué he lanzado tan arriba Lo han matado Lo han matado Vamos Uf Vamos Increíble Vale, vale, vale Primera ronda ganada Vamos a por la siguiente Podríamos hacer Un 2-0 Que estaría muy, muy bien O igualar todo esto Y que fuera 1-1 Y ya sé que sería Una locura Ya sería, vamos Una locura Porque es que 1-1 Ya, vamos Porque Claro, 1-1 Nos tocaría luego correr Uf Vale, vale, vale La cosa se va a poner tensa Yo creo que como nos toque correr Nos va a costar bastante Así que Espero ganar Espero ganar la partida Porque la verdad que la primera ronda Ha estado muy bien Hemos conseguido llegar Creo que todos O casi todos arriba Y la verdad que Lo hemos matado bastante rápido Pero oye Muy, muy bien Vamos a ver si dan al triángulo Porque ya sabéis que esto tarda un poquito Y si dan al triángulo Tarda menos Yo creo Que deberían de esperar un poquito más En disparar a lo que sería Ahora los ¿Cómo se llama esto? Eh, los camiones Porque si no Seguramente que sobrevivan Ya que si están más arriba Va a ser más complicado Que sobrevivan Por lo tanto Yo creo que deberían de esperarse un poquito Vamos a ver si no les disparan A los camiones Aunque seguramente que a alguno le dispare Vale, vale De momento se están esperando Eso está muy bien Eso lo hemos dicho bastantes veces Que si no le disparamos Que esperen un poco Y la verdad que lo hacen bastante bien Vale, ese ya lo ha disparado Vale, me voy a esperar un poquito a estos A ver si no le disparan ninguno Porque estaría muy bien Pero bueno Si ya le disparan Le vamos a disparar a todo Y por lo menos A ver si conseguimos Darle a alguno Venga, perfecto Pues a esperar a que lleguen aquí arriba Voy a buscar mientras tanto Un sitio en el cual Ponerme Que creo que este puede estar bastante bien Vale, yo creo que esta zona Uy, cuidado, cuidado Que van a venir Y me... Vale Como veis estamos aquí un montón Ah, vale, vale También se puede poner atrás Oye, pues esa zona es casi mejor Ojo, este como se cambia aquí de ropa Como que ha visto Ah, vale, vale Que buena, que buena Lo hemos matado a uno Vamos Vale, vale Bien, 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 bien Uy, uy Que me tiran, que me tiran, que me tiran A ver, compañero A ver, compañero Que igual Mira, mira, mira Esta zona es buena Tío, al final me van a tirar Con la tontería Igual me empujan Y me caigo Y me cago en todo Vale, 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 vale Compañero Dese la vuelta Porque tenemos por aquí ya gente No No Uf, vale, vale Ese misil yo creo que no me da Vale, con cuidado Igual ahora asoma por el otro lado O creo que a ese lo han matado Directamente Porque ahí hay uno en el suelo Y creo que puede ser ese Vale, vale, vale Creo que los podemos matar, eh Uy ¿Y se ha vuelto? Creo que puede asomar por aquí Espera, espera Aquí no le voy a hacer daño Aquí no le voy a hacer daño Porque le acabo de dar a la madera Así que me voy a subir aquí arriba ¿Buena? Uy, ¿ese? Vamos a ver por si traspasan Yo creo que va a asomar por aquí, eh Uy Uy, 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 uy No sé por dónde nos están lanzando los misiles El caso es que ahí hay uno Vale Corre zoco, corre zoco, corre zoco ¿Vamos? ¡Vamos, buenísima! Vale, queda uno, queda uno, queda uno Que creo que está por esta zona Creo que está por aquí por la izquierda Lo que pasa es que no estoy muy seguro Va a asomar por aquí por la izquierda Bueno, esto es la derecha Madre mía que Uy Vamos Vamos Lo vamos a matar, lo vamos a matar ¡Lo he matado! ¡Madre mía, madre mía! ¡Qué equipo! Si es que tengo el equipo ¡Uf! El equipo del año Increíble Increíble, en serio ¿Qué partida más buena? La verdad que lo hemos liado bastante Ha estado muy, muy bien La de que hemos subido Y la que ahora Y por eso he dicho que era extremo Porque era O ganaban ellos las dos rondas O ganábamos nosotros Y la cosa se ponía bastante complicada Así que nada Espero que os haya gustado la partida La verdad que a mí me ha encantado Me lo he pasado muy, muy bien Si os ha sido así Me agradecería muchísimo Síguete el vídeo Suscribíos si todavía no lo estáis Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós!